El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. La lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa. Para el experto es provechosa, para el inexperto peligrosa. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu. Y no dependen solo de la fuerza de sus soldados. Son capaces de escoger a la mejor gente, desplegarlos adecuadamente y dejar que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Un ejército no tiene formación constante. Lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria, cambiando y adaptándose según el enemigo. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro de todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intente irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Haz que tus adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Arte civilizado significa humanidad y artes marciales significan reglamentos. La mejor victoria es vencer sin combatir. El que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierde la fuerza del ímpetu, incluso el valiente se convierte en tímido. Nada está predestinado en las leyes de la guerra. Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo. Y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. El principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas, para hacer que le sigan a uno sin saber a dónde van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!